saludos corillo y nos encontramos de camino al pueblo de san germán a ver una casa de campo con piscina sean bienvenidos a cada casa tiene su novio donde semana tras semana estaré visitando propiedades en puerto rico para que puedas tener la tuya si quieres saber cómo ayudarnos asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo vídeo así que acompáñanos y nos encontramos en el pueblo de san germán a minutos de la parguera venimos a ver esta hermosa propiedad que tiene vista tiene piscina bueno lo tiene todo está en el campo así que acompáñenos hasta el final si usted tiene una propiedad a la venta o es el corredor de la propiedad nos puede escribir a producción pr 2020 arroba gmail.com como lo dice aquí en la barrita o nos puede escribir a través de facebook en los mensajes oa través de youtube en los comentarios con mucho gusto podemos coordinar para ver su propiedad como puede ver esta propiedad que estamos visitando el día de una casa que tiene como un detalle verdad en madera que es una cuestión estética que nos van a estar explicando brevemente del dueño tiene también piscina así que quédese hasta el final para verlo vamos a estar llamando aquí a la corredora buenos días buenos días saludos saludos de cada casa tiene su novio venimos a ver la casa como estamos bien y tú buen día gracias por venir estamos en la casa córdoba está ubicada en san germán a 15 minutos de la parguera y aquí verán las vistas hacia el valle del ajas al mar caribe y por el norte para el área de las montañas excelente estamos loco por ver la casa vamos por ahí pues adelante esto es completamente en madera estaba estaba viendo desde afuera que tiene como que muchos detalles en madera la propiedad pero la propiedad está construida en cemento es que al dueño le gusta la madera y la como un detalle estética excelente me gusta la propiedad es super amplia tiene unos espacios divinos te va a encantar el área de la barra con vista a la piscina ok esta área ya de por si empezamos como que increíble porque mirando aquí alrededor veo que tiene un ventanal que da hacia una vista impresionante hacia dónde va eso eso da hacia el valle del ajas y el mar caribe el mar caribe cuando no hay mucha bruma se ve espectacular ok estoy viendo entonces este espacio estamos hacia la vista pero este espacio abierto podríamos más o menos darle un layout de cómo sería este espacio este sería la sala ok antesala para el comedor sala y este puede ser un van y viene salida a las percas o sea para estar claro estás parado ahora mismo en el área del comedor puede ser el comedor una idea una idea no tú lo quieras sí sí claro pero una idealización eh quizás por por la por la lámpara que veo allá puede ser entonces ahí donde tenía la mesa en algún momento dado puede ser puede ser entonces pero es un espacio abierto que te permite un espacio abierto tú lo pones como un de te permite jugar con eso ajá entonces la vista está hermosa el valle del ajas es increíble entonces aquí entonces esta área y estas son de doble altura son qué doble altura ¿cuáles? esta área ok doble altura donde tú puedes ahí hay una ventana que puede ¿verdad? ventilar a una de las habitaciones igual ya esa ventana da hacia una habitación hacia una habitación ah excelente lo vamos a estar viendo entonces obviamente esos ventanales en cristal le da una claridad a este espacio y ventilación y ventilación no sé si el dueño lo pensó pero ya que usted mencionó ok eso ¿verdad? de la madera eso puede ser también ayudar a la temperatura no soy experto ¿verdad? pero podría ayudar aquí está la cocina es una cocina cómoda muy bien ok entonces podemos ver más o menos los gabinetes ¿hace cuánto se construyó esta casa? hace 30 años 30 años o sea que son gabinetes conservados sí vamos a verlo por aquí a ver en qué condiciones se encuentra bien sí excelente es una propiedad bien versátil aquí ¿hasta dónde llega la cocina más o menos? perdona por aquí ah ok wow esta es una cocina diferente fíjate sí diferente tiene horno doble sí tiene horno doble tiene horno doble nevera te pregunto ya que veo una nevera aquí voy adelantando ajá si hay algún enserio se queda ¿cómo está la cosa? sí se queda los enseres se quedan los aires acondicionados ah eso es bueno importante saberlo por aquí aquí tenemos el baño que sirve al área al primer nivel espérate este baño sirve a la visita cuando están en el área de en el área de de la planta baja ok entonces en este baño es un baño completo ¿verdad? no es simplemente un baño de visita no es un baño completo es un baño completo pero es el área que sirve a la visita a la visita o sea que hasta se podría bañar la visita aquí sí tenemos aquí el inodoro el vanity y la ducha completo correcto chévere ok y aquí estas puertas ¿hacia dónde nos llevan? esta puerta dirige hacia el garaje ah ok que no lo podemos ver en el día de hoy ok porque pues ¿cuántos espacios tiene el garaje? lo vemos por fuera no hay problema tiene dos dos espacios perfecto dos las dos puertas llevan al garaje? las dos puertas chévere 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 podemos subir ok excelente también esta área es la doble altura eso es un detalle bien bonito porque le da a mí me encanta porque te da amplitud sensacional mucho todo el detallado en madera la verdad es que es un verdadero fanático de la madera exacto aquí esta el otro baño wow completamente chapado si y se mantiene entonces tiene entonces tiene ducha tiene ducha tiene ducha el enodor y el lavabo ok y tiene sus detalles como pintado en rosa verdad como podemos ver aquí en una de las habitaciones todas las habitaciones tienen aire acondicionado este consolas y y se quedan ok excelente veis la ventana que yo te digo que da a a a esa es la ventana da hacia la parte de afuera del del área de común aquí aquí tenemos la otra habitación excelente excelente muy bien a saber aproximadamente los pies cuadrados de la habitación la de la habitación no pero 2.400 pies cuadrados en toda la propiedad en toda la propiedad o sea que tiene bastante espacio esto es como un 9 por 10 entonces veo por aquí que tiene también sus airecitos que nos mencionaste que se quedan se quedan se quedan excelente y si mira el techo la altura de los techos me encanta si es bien espacioso bien espacioso entonces aquí tenemos un closet por aquí si vamos a ver por aquí ah mira para allá excelente espacioso y siempre lo digo nosotros los puertorriqueños nos encantan los clóset de espejo es con una fascinación si claro porque te miras a todos a todos momentos te estás mirando si entonces pero pero está ya tiene muy buenas ventanas y me gusta el look porque parecen este tipo de ventanas de san juan si y aquí tienes vista al área norte al área norte al área norte si a las montañas lo que pasa es que tiene las tormenteras ah las tormenteras aquí la vista es hacia la montaña así que ahora mismo no se ven por las tormenteras pero ya sabemos que tienen tormenteras si y toda la casa tiene tormenteras muy bien importante este lado este es donde perdón no te preocupes el cuarto de lavado el cuarto de lavado muy bien muy espacioso no todas las casas te menciono verdad Hilda que realmente no todas las casas tienen espacio para lavado nos dedican un espacio para eso y eso es importante super importante a todas las chicas nos gusta esto tienen que tenerlo no y de hecho otro detalle un closetcito en el área de lavado ahí ya vas poniendo las toallas para guardar todo y mantener todo recogido vamos metiendo todas las toallas vamos metiendo todo lo que viene siendo roto menor y todo eso lo pueden ir adelantando y doblando ahí y luego directo depositado y guardar los ganchos también los ganchos que tanto se pierden ok ok entonces tenemos este cuartito aquí pequeño al lado del baño el que prefiere estar cerca del baño este pues aquí estamos en esta habitacioncita este vendría siendo el master este es el master porque tiene el baño ah ok tiene el baño también wow cuantos baños en total hay en la vida tres baños y medio porque el medio está en la piscina y veo que el baño común de la familia es bien parecido al baño master tiene como el mismo diseño tiene como un arbolito veo que tiene un diseño detrás de ti si ok entonces viene siendo un baño también completo baño completo este es el del master tiene bidet ah tiene bidet también ah excelente tiene como también un gabinetito adicional pero que me gusta que son diferentes me gusta más el color de esta el diseño se ve un poquito más moderno si si pero los dos me gustan me gustan chévere este es el cuarto master tenemos también aquí closet si por ahí un momentito y tiene área de de guardar allá arriba ah también si eso es como unas gavetitas adicionales de almacenaje algo que uno quiere guardar del año completo ahí si como las ropas del frío cuando tú sabes que hace tanto frío pero si viana pues las ropas del frío si es algo que no usan mucho acá si correcto muy bien una habitación veo que esta habitación obviamente al ser el master es mucho más amplia que las otras que las otras si en total son cuantos baños y cuantos cuartos son cuatro habitaciones son tres baños dos arriba uno abajo y medio baño en el área de la piscina excelente me gusta la vista ya desde si lo imaginamos estamos bajando nuestra casa sigue bajando por ahí la verdad se ve bien bien se ve bien acústica la casa el tipo de casa abierta que que alguna un tipo de comprador busca para mí en mi opinión verdad este una casa que refleja campo refleja verdor vista naturaleza es una casa que tiene muchas áreas de esparcimiento y si es una familia grande pues tienes áreas para que se diviertan excelente el área de la piscina esta área es bien bien agradable esta área con los hoteles con sus amistades que rico me gusta esto allí el vino verdad oye pero que esto si tienes vista de todo tienes la vista del área de la piscina tienes la vista del Valle del Aja más tienes las montañas no está increíble me parece increíble entonces tenemos una barrita aquí si personal para piña colada exacto y cositas boricua exacto tienes el barbecue ahhh yo te iba a preguntar eso mismo que si la barrita tenía algo conectado para cocinar pero ya veo que está todo pensado y tenemos un barbecue acá y mira y tiene como como una una fuente una fuentecita en la esquina de acá que linda pero ese ese barbecue rústico le da un toque no el barbecue rústico incluso tiene ya adaptado el metal para poder meter la parte de madera y demás mira esto que chulo tienes el comedor o el family lo que tú quieras destinarlo sales a la terraza aquí esto es como un paseo todo al lado si un deck bien chulo me gusta vamos a verlo entonces por acá ok vamos a verlo completo me gustaría verlo wow y tiene una vista impresionante que es esto increíble tú sabes que mira tienes campo y mar esto de las vistas realmente es una de las cosas que la gente a veces está más buscando la propiedad tiene si puedes apuntar allí tiene un área que ellos solían cuando vivían aquí hacer ejercicio alrededor de toda la casa porque es como si fuera una mini pista natural una pista natural pero cuando estemos abajo lo vemos brevemente ser lo más cerca posible que se pueda ver la pista ok entonces aquí mucha vegetación donde tú estás pasando es como un paseo tabladito que tiene construida la casa aparte para darle un toque adicional al feeling acústico que los dueños quisieron darle es que a ellos les gusta a los dueños les gustaba hacer muchas actividades y por eso tienen tantos spots me gusta me gusta yo creo que los dueños parecen ser bien puertorriqueños porque a nosotros los puertorriqueños buscamos toda la forma de celebrarlo y todo en familia así que me gusta me gusta lo que me has enseñado hasta ahora y creo que estamos llegando a la parte más importante a la parte de la piscina wow que belleza mira esto tiene muchas áreas aquí está la mesita con sus cuatro filas allá hay otra barrita es increíble la piscina que tenemos aquí si tienes deseos de ver la montaña te sientas acá si tienes deseos de ver el mar y el Valle de Baja es increíble vamos a ir viendo por ahí también el Valle de Baja wow pero esto es como tipo rock no sé el término en inglés no quiero decir un disparate pero los topes estos de los techos que hacen como el rooftop eso es la palabra que estaba buscando parece ese feeling ese feeling estaría aquí porque la verdad que la vista hacia el valle mira lo voy a mostrar a la gente yo estoy más que impresionado hay un poco de bruma pero no se puede definir bien porque hay un poco de bruma pero se alcanza a ver bastante si es hermoso y este viento que ustedes se imaginan ustedes tomando lo que ustedes quieran aquí lo que ustedes le antoje puede ser un tecito un vinito un cafecito lo que ustedes imaginen o simplemente estar ready o preparándose verdad para para el próximo próximas navidades el lechón y toda la cosa porque esto se disfruta verdad que sí entonces está esta barrita aquí tenemos la piscina al lado tenemos las mesitas allá que te da otra vista otro panorama hacia dónde nos lleva esa esa vista hacia el norte hacia maricao por allá wow podemos entonces bajar por alguno de esas áreas para ver más o menos más de cerca el jardincito que tiene esta vista si la podemos dar la vuelta cuando bajemos por aquí ajá ajá mira que bien o sea que tiene salidas por todas partes hay una escalera por aquí esa escalera te lleva al medio baño de la piscina ah el medio baño de la piscina que es acceso para las visitas también y también tienes aquí si tú tienes visita y no quieres que las personas pues entren al área de la casa tienes un camino por aquí que te lleva a la entrada principal wow este caminito también llega a la entrada por la que yo llegué a la entrada principal ah excelente me gusta entonces ahora vamos a ir bajando entonces por la escalera vamos a ver wow esta piscina lo más que me gusta de esta piscina te digo Hilda es que está llena de como de naturaleza esta área completa mucha vegetación y ahora vamos a pasar por un pasadizo súper romántico ah no esto es increíble miren esto gente dime que no es romántico no esto de verdad aquí le podrían pedir matrimonio a cualquiera verdad si yo creo que si yo creo que si esto está lindo de verdad que si miren este caminito mi gente miren eso que bello no yo estoy respirando aquí una tranquilidad oye si usted tiene un problema cuando usted termine este video yo creo que usted va a sentir más tranquilidad después de ver esta casa mira ese espacio wow que lindo osea que usted puede dar la vuelta a toda su casa de forma sencilla no hay caminos hay espacio mira esto esto le da la vuelta completa a la propiedad wow mira esto que increíble no yo estoy bien emocionado yo me emociono rápido miren esto mira para los workouts de la mañana oye no tiene que ir a ningún mall en naturales no tienes que ir a ningún lugar que rico de la seguridad de tu casa mira esto tiene no sé si lo pudieron ver lo van a poder ver al principio cuando lo vean en el intro si no lo vieron vuelvan al intro y lo ven el portón tiene osea tiene un portón en la principal y otro portón más arriba los dos este control de acceso la casa es bien privada bien privada bien segura de la carretera principal hay un portón verdad que tiene su beeper y subes y entonces la entrada te lleva con una montaña llena de piedras que ahí comienza la experiencia que rico este y tienes otro portón de seguridad acá arriba entonces tenemos aquí también me dijiste que había otro baño vamos a verlo por ahí un momento ya vamos a hacer como un mini receso para seguir después por acá ok dale vamos allá no te preocupes ok gente este es el medio baño este es el medio baño este es el medio baño que esta de este frente frente a la piscina tu vas a una escalera y llegamos aquí rapidito y es completo baño completo también se pueden bañar oye siempre pensaron en las duchas hay lugares que dicen no olvídate de la ducha aquí no aquí todos los baños tienen ducha todos los baños tienen ducha podemos ver la ducha por ahí bueno muy bien entonces tenemos también como dijiste baño completo por lo menos tiene inodoros un lavamanos decente para poderse de aquí lavar las manos y regresar a la piscina y nunca tocar la casa ni mojar la casa correcto entonces aquí abajo que está el motor de la piscina y ahí está la máquina ok chévere entonces aquí sigue dando la vuelta a la casa oye que no sé cuánto pueda tener la casa pero me vi un cuarto de millas dando la vuelta de verdad no sé vamos a verlo por ahí más o menos ah bueno pues podemos caminar claro que sí ver el caminito mire esta es la vueltita que los dueños según nos explica aquí la corredora eh dedicaban sus días de tranquilidad y de y de paz porque esto está hermoso caminando dando la vuelta a la casa haciendo ejercicio oye y manteniendo una vida saludable y plena porque oye el que tenga un poco de estrés se le va con esta vista con esta piscina eh me gustó mucho también verdad como mencionarlo como un detalle Isla me gustó mucho eh la vista que tiene en el cristal en la sala hacia la piscina porque muchas veces a veces tenemos nietos tenemos sobrinos y queremos vigilarlo pero queremos también estar tranquilo y tener relajación te lo conecta te lo conecta y me gustó mucho está conectado y te trae y te trae y te trae hacia la barrita este lo la naturaleza así como que te fusionan los espacios y me gusta me gusta este caminito porque había un área que tenía como piedras pero que bella esta es parte del jardín de la propiedad verdad de la parte ya llegando al frente y este tanque de gas eso se eso se queda en la propiedad la cisterna y tanque de gas eso es bueno muy bueno entonces este caminito que mencionaba que había una parte que hay en piedra y otra parte que hay como que aquí ya en grama la piedra también está en el borde de esta montaña cuando viene subiendo ah si me encanta pero esto está bello no pero este caminito yo le doy yo le doy un 10 de verdad me encantó le das un 20 de 10 no yo creo que si yo creo que si porque es que nadie piensa en que necesitamos hacer ejercicio aparte de tener verdad una tranquilidad y te permite saber que en esta propiedad que estarías adquiriendo vas a tener un espacio donde ejercitarse y donde recorrer y disfrutar todo tu terreno si se disfruta esta casa sin ningún tipo de escalera porque puedes darle la vuelta esta casa es para disfrutarla o sea si la compras para residencia la disfruta si la quieres para inversión también está bien bien ideal como para montar un restaurante un hotel un hotelito boutique con un buen si es bien privado de verdad que he disfrutado mucho de este recorrido Isla entonces por aquí ya estamos llegando al frente este es el garaje que nos mencionaste que estaba cerrado en este momento que tiene dos garajes tiene espacio para dos vehículos para dos vehículos más el espacio del frente que caben bastante caben como uno, dos, tres, cuatro más y allá donde nos paramos para comenzar el recorrido allí se están ahí estaríamos llegando al final verdad de donde después hay otra parte hay otra parte vamos para allá esto no es todo no, yo sentí yo sentí que lo había visto todo pero miren esto no, no, no esto es increíble aquí ya estamos llegando a la entrada principal por donde nos recibieron estamos dando la vuelta así que ya saben que este puede ser el final lap que tú utilices como para decir mira llegué hasta aquí y ya tengo una vuelta correcto ya dimos una Isla no, ya estamos ya estamos ready ya hicimos el workout de hoy no, esta esto está impresionante siempre que siento este feeling de paz me da una buena espina la casa mira que lindo se ve la terracita que da hacia el valle de la gente mira esta es la terracita que nosotros estábamos diciendo que era como un rooftop verdad así que se dice ok pues así se ve se ve impresionante miren esto tiene un jardincito de frente oye que mientras estés caminando por aquí te vas relajando me encanta encantan pero mucho mucho yo disfruto a veces Gilda mucho más ver una casa de campo porque es una terapia para mí también pero esto es esto es o sea es como de campo es en el área rural de San Germán pero está a solo 5 minutos del casco urbano importante mencionarlo o sea que estás en el campo en la ciudad como decimos mucho aquí en el campo en la ciudad y es bien cerca bien cerca y tienes todas las facilidades el mall y el casco urbano de San Germán es hermoso y tiene buenos restaurantes de verdad que de hecho yo una vez tuve la oportunidad de ver una casa acá pequeña realmente pero aproveché y fue el casco urbano y la iglesia es súper antigua o sea este es uno de los pueblos más antiguos que existe es un pueblo histórico y es bien típico bien puertorriqueño y ahora les quiero cerca de Boquerón también y de y de y de la palguera todo eso exacto y obviamente donde quiera que estés esto queda más cerca del rincón que lo que lo que puedan estar por allá wow les voy a invitar ahora a entrar al rincón del corillo se llama el lugar oh esto le va a gustar a mi gente yo siempre los saludo con un saludo corillo así que este es el rincón de nosotros mi gente si tú eres de nuestro corillo y no estás suscrito suscríbete dale like comparte gente para que sigamos haciendo videos que es esto aquí el rincón del corillo o sea que este es el rincón del corillo porque esta área wow esto es un centro de actividad ahí está la tarima no 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 este es el área de baile esto fue una sorpresa de verdad si quien se vería aquí bailando salsita tu bailas salsita claro como más o menos hay un pasito muy bien muy bien muy bien mira no esto está tremendo está tremendo me gusta mucho espero que a los a los televidentes también les gusten me encanta la propiedad es mágica es encantadora o sea todos los espacios aquí están bien pensados pero tengo otro lugar tenemos más ah no esto está increíble mi gente no sé quédense 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 vamos a ver esto yo estoy tan emocionado aquí pero tenemos otro espacio más otra parte wow para esto un poquito limpia así ya sí esto está increíble aquí que tú crees estoy impresionado me encanta me encanta mira aquí el el silloncito romántico sentaditos aquí sí esto es bien romántico mira qué lindo es musiquita aquí también se puede poner un billarcito se puede sacar esta mesita creo que había uno había uno verdad que sí es que se ve no perdóname está allá está allá ah pues mira para allá es que falta más todavía que había aquí que era este espacio como para estar un área de estar un lugar de estar un lugar de estar incluso una mesita de dominó tacho sí súper capicú mira esto entonces aquí otra barrita más miren gente yo creo que alguna de esas botellitas funcionan wow gente tiene su barrita cerca acá o sea que si usted quiere hacer una actividad y no quiere tocar la área privada de la privada puede venir a esta área también o simplemente como Hilda comentó un área de Airbnb o actividad si esta propiedad puede ser para una familia como puede ser para alguien que quiere investir y hacer un hotelito boutique se puede apropiar un restaurante con diferentes lugares donde o simplemente como salón de actividades con catering la verdad es que tiene muchas salidas entonces aquí ya tiene las lámparas verdad yo le cambiaría las lámparas porque llevan tiempo ahí le pondré un billarcito nuevo está tremendo este es el área del billar wow no que rico entonces cuando te cansas del billar te vas a la piscina te bajas el domino todo un mundo todo un mundo el lugar perfecto donde queríamos donde queríamos todos estar encerrados en pandemia exactamente oye si es cierto no me gusta mucho muy buena federación no es que es que está increíble de verdad que si estoy muy contento con con haber aceptado la invitación y venir a verla esta casa es impresionante yo te lo agradezco de verdad de verdad que si entonces me encanta desde la entrada tiene hasta fuentes acá si no esto es un lugar espectacular de verdad que si oye Isla de verdad que me voy para mi casa con mucha paz me llevo esta espectacular vista el camino para hacer una vida más saludable y la piscina o sea en fin todo lo que esta casa provee es un paraíso una persona que pudiera estar interesado que tendría que hacer cual sería el costo la propiedad está en 500 mil dólares tiene 2.27 cuerdas y puede ser utilizada para disfrutarla con la familia o para generar ingresos así es que la propiedad es suya increíble esperamos que consiga su novio pronto agradecemos que nos haya dado el espacio no a ti gracias gracias por venir excelente bye porque en Keller Williams cada casa tiene su novio